Edernales TV, Canal 56, presenta 5 Minutos con el periodista Junior Félix Queremos decirle a nuestros seguidores, a nuestros fans de 5 Minutos con Junior Félix Que compartan, denle like y lo principal, suscríbanse ¿Sabe dónde estamos? En La Descubierta Estamos con el candidato alcalde del Partido de la Liberación Dominicana De aquí de La Descubierta, Ronald Medina Ronald, saludo hermano Ronald, te están postulando lo que se dice en La Descubierta Que tú eres el seguro ganador de aquí Que ya tú eres el alcalde, es lo que dice todo el mundo Que tú eres el alcalde Hemos llegado y eso es lo que se vende en el pueblo Y nosotros quisimos acercarnos a ti Como tú ya te postulas así, te venden así Para saber algunas cosas Por ejemplo, ¿por qué tú decides aspirar al alcalde aquí en La Descubierta? Yo decido aspirar al alcalde aquí en La Descubierta Porque queremos transformar lo que es el ayuntamiento Queremos darle participación a la juventud, a los envejecientes A todas las comunidades y además a todas las asociaciones de este municipio Para que todas tengan un ayuntamiento abierto hacia el pueblo Ronald, se te dice que tú eres muy de pueblo Que vive penetrando con la sociedad Que vive acercándote a la mayoría de la gente ¿Qué tú piensas hacer lo primero que tú llegues al ayuntamiento? Cuando yo llegue al ayuntamiento, lo primero que vamos a hacer es abrirle la puerta del ayuntamiento a mi pueblo A todos los municipios de este municipio de La Descubierta Para que ellos se enteren de las cosas que nosotros hacemos ahí dentro con los recursos del pueblo de La Descubierta Lo que es el bosque de la varía El bosque de la varía, nosotros pensamos hacer un acuerdo interinstitucional con medio ambiente Y vamos a hacer de la varía, que es nuestro pulmón de la descubierta Un lugar ecoturístico donde las personas puedan venir y puedan estar tranquilos ¿Qué tú piensas hacer con el salario? Que se dice que es un salario muy bajito del ayuntamiento ¿Tú le piensas dar el largo a eso o de una vez mejorarlo? No, eso es una decisión que ya la tenemos No es posible que una barrendera de este municipio esté ganando por debajo de los 2.000 pesos 1.500 a 1.800 pesos Inmediatamente nosotros estemos ahí en la alcaldía Le haremos un aumento a toda esa barrendera por encima de los 3.000 a 5.000 pesos Tú me estabas diciendo cuando estábamos hablando fuera de cámara que le va a comprar protección personal a los barrenderos Una mascarilla, guantes, háblame un poco de eso Sí, podemos ver como a las 5 y a las 6 de la mañana esos barrenderos que se dedican, esas personas humildes, pobres Que vienen a mantener limpio lo que es nuestras calles de la descubierta Andan recogiendo la basura sin guantes, sin una mascarilla, sin ninguna protección Y encima de eso ni siquiera el seguro médico En un seguro médico lo tienen, en lo que es el seguro social No, nosotros lo primero que haremos es protegerlo con su seguro médico y su seguro de pensiones O sea, meterlo a lo que es la seguridad social en este municipio de la descubierta A todos los empleados, porque es un derecho que le asiste 5 minutos con Junior Félix Estuvimos conversando con Ronald Medina desde aquí de la descubierta ¡Suscríbete!